... Una nueva ilusión que para los hinchas fue durante muchos años postergada. ¿Cómo lo toma usted? Sí, sí, ansiosos, contentos de estar viviendo este momento. Y bueno, lo tenemos que afrontar con la mayor responsabilidad posible. Sabemos que va a ser difícil, pero confiamos mucho en el plantel que tenemos. Viviste pretemporadas, digo, ¿esta tiene algo en especial? Sí, sí, que fue quizás un poquito más disfrutada que la demás, porque ya habíamos logrado el objetivo, pero igual con la misma seriedad y tratando de redoblar esfuerzos porque sabemos que lo que se nos viene es muy difícil. ¿En algún momento, retrotrayéndonos al torneo pasado, dijiste estamos para ascender o fue medio sorpresivo? ¿En algún momento, digo, paraste y dijiste evidentemente estamos para ascender? Sí, obvio, obvio. Sorpresivo no fue porque confiaba mucho en los compañeros que tenía y después de darse ciertos resultados en alguna fecha nos dimos cuenta que, o por lo menos yo me di cuenta que era para nosotros y que no se nos podía escapar. Bueno, por suerte lo damos cuatro fechas antes y fue todo soñado. ¿Qué pensás que viene? Y esperemos que sigamos con las buenas. Ya arrancamos bien por la Copa Argentina con San Lorenzo, así que ojalá que siga todo así, derecho, encaminado. Primero el objetivo es salvarse del descenso, aunque muchos quieran creer que el objetivo es ascender a primera, nuestro objetivo es salvarnos del descenso y después una vez que estamos salvados sabemos que con un par de puntitos más podemos entrar reducido por el segundo ascenso a primera, pero bueno, el principal objetivo tiene que ser salvarnos del descenso y después ya enfocarnos en otra cosa si se nos logra. ¿Tiene plantel igual Deportivo Morón para soñar con ascender? Sí, obvio, obvio que tiene plantel, pero tenemos que ser conscientes y realistas que tardamos 27 años en lograr una alegría, 17 en volver a la B nacional y no es fácil, va a ser muy difícil, este es un campeonato atípico que no es ir y vuelta, es ir a sola, así que hay que aprovechar cada partido, hacernos muy fuerte de local y confiar en lo que tenemos, que por suerte se pudo mantener en la base y los refuerzos que vinieron se acoplaron de la mejor manera.